El 21 de septiembre se sienta Marcelo Coraza a declarar y dice Voy a declarar y voy a contestar preguntas Estoy como abrumado por lo que escuché A la gente que escuché no conozco a nadie ¿Por qué dice esto Marcelo Coraza? Porque se refiere a los otros integrantes de la banda Su estrategia es despegarse de los otros de la banda Es decir, yo no los conozco, nunca hablé con ellos, no tuve relación, no sé quiénes son Me da asco la idea de un menor de edad Jamás estuve con un menor de edad Esto es lo primero que le dice Marcelo Coraza sin que nadie le pregunte O sea, cuando él va a exponer le dicen, diga lo que usted quiera Y Marcelo Coraza dice esto Y no entiendo por qué me ponen en esa situación Y por qué se toma como cierta esa declaración de esa persona Se refiere a todas las declaraciones Él dice, ¿por qué la dan por cierta? Ahora vamos a ver Estoy obnubilado Daría la sensación que es más como abrumado lo que quiso decir O sorprendido O sorprendido Estoy obnubilado Y desde marzo no puedo entender lo que está pasando Se refiere a marzo Porque está detenido El momento en que lo detuvieron Después vienen preguntas muy importantes Porque ya empieza a responder preguntas El juzgado federal le pregunta Si utiliza redes sociales Y Marcelo Coraza dice, sí, tengo Instagram como Marcelo Coraza Y Grindr, que es una aplicación para citas gays Es como Tinder, que lo instalo y lo desinstalo ¿Por qué es importante esta pregunta y la respuesta de Coraza? Porque se borra la información Claro, exactamente Cuando se desinstalan la app Porque se desinstalan Porque se borra la información Y además porque las redes sociales como Instagram y Grindr Era efectivamente el modo de captación O uno de los modos de captación que tenía la banda Entonces la justicia le hace esa pregunta a Marcelo Coraza Y también le pregunta ¿Usted viajó alguna vez a la provincia de Misiones? Y él responde, jamás viajé allí Pregunta también importante ¿Por qué? Porque la mayoría de los integrantes de esta banda de pedófilos De la cual se lo acusa Coraza de formar parte Son de Misiones Puntualmente de Oberá Coraza dice, yo nunca estuve en Oberá Ni siquiera estuve en Misiones Pero los chicos de Oberá sí estuvieron acá Pero los chicos de Oberá sí estuvieron en la provincia de Buenos Aires Y mencionábamos recién el caso del 2001 El caso en el cual, según investiga la justicia Según Craig, según el testimonio Coraza sube a un chico de 14 años A su auto en Costanera Sur Lo lleva, se desnuda frente a él Se toca Marcelo Coraza a él mismo Y eso es para la justicia haber corrompido a ese menor Le preguntan puntualmente Le preguntan puntualmente por el auto que tenía en el 2001 Porque el hecho fue en el auto Es como si le hubieran preguntado por todas las causas juntas Claro, exactamente Por todos los cabos sueltos que hay Yo tenía en el 2001 un Fiat blanco Y cuando gané en Gran Hermano Me dieron a mitad de precio un Citroën azul Tenía un trato con la gente de Citroën Para que lo exhibiera Para que me lo den a ese valor Esto es fundamental Porque el chico que declara Ahora ya mayor de edad Porque esto tenía 14 años en el 2001 El dato preciso que da es Yo me acuerdo que Marcelo Coraza tenía un Citroën azul ¿Cómo podía saber ese hombre hoy, chico de 14 años en el 2001 Que Marcelo Coraza andaba con un Citroën azul? No había estado ahí o lo haya visto Salvo que lo haya visto O sería mucha casualidad Después le preguntan Por el hecho en general de Costanera Sur ¿Qué opina? Le dicen Que sobre el hecho de Costanera Sur Que se le leyó Efectivamente ocurrió Y él dice En absoluto No hay chances para nada Es una locura No lo puedo creer Digo, esta es la primera vez que escuchamos A Marcelo Coraza Hablar de lo que se lo acusa Si lo engañaron Y le dijeron que era yo Me levanto Y acuesto pensando en eso No puedo creer Que se le crea O sea, habla de la víctima No puedo creer que se le crea Y después dice ¿Por qué la víctima es él? Y no soy yo en este caso Le respondemos a Coraza La víctima es él Porque es un chico Que en ese momento tenía 14 años ¿Por qué inventaría todo eso? O sea, ¿cuál es el beneficio que obtiene? No habría ningún beneficio Para nada De hecho, todo lo contrario Para las víctimas Tener que ir a declarar Y además, ¿quién querría inculpar a Coraza por algo? O sea, Coraza siempre fue muy querido Es más, lamentamos que esté atravesando esta situación Y ojalá pueda demostrar su inocencia, ¿no? Si se considera inocente Absolutamente Aparte, este hombre Hoy, hombre, chico de 14 años en ese momento No recibe ningún beneficio No es que le va a hacer un juicio civil Y le va a sacar plata a Marcelo Coraza Que utilice el juicio penal Y no es un solo caso, además Estamos hablando de una cantidad de víctimas Que se pusieron todos de acuerdo Ya hay 16 víctimas en total De toda la banda Y después le preguntan Puntualmente a Coraza Si alguna vez tuvo contacto Con Angelotti, Charpenet, Mermet o Aguiar ¿Quiénes son estas personas? Son los integrantes de la banda Dedicada a la pedofilia Y él dice Jamás había escuchado los nombres de esas personas No los conozco Sin embargo Esto sí, lo va a tener que probar Lo va a tener que probar Está contrariado con lo que dice El chico de 14 años de Costanera Sur Que dice A mí me llevó a Angelotti Para juntarme con Para juntarme con Coraza Ahora bien Hasta acá lo que dijo Coraza De lo que ya sabíamos La respuesta de Coraza A las acusaciones Que ya conocíamos Pero yo te dije, Mariana Al principio del programa Que a Coraza Lo volvieron a procesar Por otra corrupción de menores Por haber salido Por haber estado Con un chico de 17 años Puntualmente la acusación es esta A partir de noviembre de 2019 No tan lejos en el tiempo Ya no estamos hablando del 2001 Estamos hablando del 2019 Exacto Marcelo Adolfo Coraza Le envió diversos mensajes de texto A víctima 16 Quien por ese entonces Refirió ser menor de edad Por medio de la red social Instagram Mediante los cuales se presentó Como una persona conocida En los medios Haciendo mención A que había estado en Gran Hermano Y lo halagaba Lo halagaba con frases como Estás re fuerte Sos lindo Este punto también es importante Porque esto de Coraza se presentaba Como una persona famosa Muy probable que el chico de 17 años No sepa Que fue el ganador del año 2001 Puede ser Él se presentaba Como una persona famosa Utilizaba esa influencia Y aparte bueno Es muy fácil corroborarlo Porque lo googleas Y sabes que existe Lo googleas y existe Exactamente Y esto seguramente le daría Cierta seguridad también Absolutamente Coraza solicitó A víctima 16 Que le enviara fotos y videos Donde estuviese desnudo A cambio de darle dinero Coraza le indicaba A víctima 16 Que esas fotos Fueran acostado Mostrando partes íntimas Adelante y atrás En el espejo En cuanto a los videos Coraza le pedía A la víctima Situaciones íntimas La víctima 16 Le mandaba Las fotos y videos Por Instagram Y Coraza le transfería La plata Entre 5 mil Y 10 mil pesos Por mercado pago Coraza lo invitaba A salir Y para ello Le mandaba fotos O videos De lugares lujosos ¿Y qué se supone Que sucedía Con ese material? Ese material Se lo enviaba a Coraza Y Coraza lo acopiaba En su celular Pero lo grave ¿Cómo sabemos Que lo acopiaba Y no lo distribuía? O no lo distribuía Bueno, eso forma parte De la pericia ¿Qué pasa si ese video? Porque aparte Acá dice claramente A ver, acá dice que era menor Yo aclaro que tenía 17 años Como bien dijimos Pero ese material De un menor De 17 años Por más que este punto Cumplir 18 No importa Es menor o igual Enviado a otra persona Si eso se distribuye Es otro delito más La distribución De material De abuso sexual infantil Es otro delito más Se podría agravar Esa situación Si Coraza se lo enviaba A alguien Ni más ni menos Una posición De abogado del diablo ¿Mercado Pago existía En 2019? Sí ¿Seguro? Muy probablemente Sí La verdad que no recuerdo Está bien No solamente existía En Mercado Pago No es más nuevo Empezaban a naturalizarse Y mucho O bueno O a extenderse Y mucho más Que naturalizarse Estas prácticas Un poco lo dijimos La vez anterior Que volvimos a A la historia de Coraza Y hay que decirlo Efectivamente Esto lamentablemente Es muy habitual Y está completamente Descontrolado hoy En redes sociales Con menores No tan menores Casi mayores Mayores Etcétera Pero está absolutamente Instalado como cultura Y es difícil de regular Muy difícil El mundo avanza más rápido En la capacidad de organización Que en la capacidad De controlar esa organización Y esto lo exacerbó La pandemia también Muchísimo Porque exacerbó La pandemia Exacerbó el tema El sexting Lo peor La aplicación está Vos entras Tenés términos y condiciones Y fin Ni siquiera te dice La edad la podés inventar Ni siquiera es que realmente Tenés una regulación concreta Donde por lo menos Presentar Por lo menos Una foto Un documento Podés inventar la edad Y además Podés inventar también La geolocalización Vos podés conectarte E informar Que estás en Buenos Aires Queriendo conocer Personas de Buenos Aires Pero también podés cambiar Tu ubicación en el mapa Y decir que estás en Estonia Y aparte Nadie te pregunta De dónde viene ese dinero Digamos Cuál es el origen De esa transacción Y la historia de Coraza Con este chico Que comenzó con 17 años Continuó Porque cuando fue mayor de edad Coraza Según dice El propio Marcelo Coraza Se enamoró De esa persona Ya cuando había cumplido Aparentemente Los 18 años De hecho Lo llevaba a reuniones sociales Con 18 años recién cumplidos Mayor de edad Pero con una relación Comenzada Cuando era menor de edad Que ahí donde se configura El delito Lo llevaba a reuniones sociales Lo llevó de viaje a Brasil De viaje a Mar del Plata De viaje Por el interior del país Y a reuniones sociales Donde Evidentemente A nadie le llamó La tensión En esas reuniones sociales Que Marcelo Coraza Este con un chico Pero ya era mayor O no Ya era mayor Apenas cumplió Recién cumplido Había pasado un año Desde que había comenzado Esa relación Marcelo Coraza Lo peor de todo Es el origen De esa relación Ahí está el abuso Ahí está la situación Donde corrompe A ese menor De 17 años Y Marcelo Coraza Tiene una defensa Para esto Una defensa Que hasta suena lógica La defensa De Marcelo Coraza Es Él me mintió Con la edad Y ahí es Más complicado Poder controvertírselo Pero igual La justicia No le creyó ¿Por qué? Porque esa persona Que hoy debe tener Veintipico Declaró en cámara Gessel Y al declarar En cámara Gessel Dijo efectivamente Que la relación Había comenzado Cuando él tenía 17 años Y a cambio De intercambiarse Fotos Exactamente Fotos, videos Esto es Digamos Una relación Bueno Sospechosamente Que pueda empezar así ¿No? Con este intercambio No, no Sospechosamente no Es un delito A cambio de dinero Es un delito Por eso digo No, por eso digo Que en la fantasía De Marcelo O sea Es increíble De hecho lo procesaron Por esto digo Por eso Él puede decir lo que quiera Él niega esto Y niega todo Pero él puede negarse Hasta mañana a la mañana Pero el tema es que ya está Ya está procesado Y además Todo lo que él diga A ver Es en el marco De la mentira Que puede decir En indagatoria Totalmente La justicia Ya le prueba esto O le da semiplena prueba esto Ahora Este testigo Martín Se presenta A partir de que la historia Se hace pública ¿Verdad? Claro Exactamente Esto es importante También Porque nos ilumina Sobre cómo esta Segunda víctima Advierte que fue víctima Claro Muy posiblemente Hasta ahí Ni siquiera lo había reparto Hasta ahí No lo había registrado Quizás Muy probablemente Muy probablemente Esto tiene que ver Con los encuentros personales El primer encuentro personal Habría sucedido Al menos en la ciudad autónoma De Buenos Aires Y en la provincia homónima Al poco tiempo Que víctima 16 Cumplió sus 18 años de edad Corace La víctima Luego tuvieron numerosos encuentros Habitualmente Los encuentros Comenzaban citándose En un punto medio Para ambos Y Corace Invictaba A víctima 16 A cenar A restaurantes A boliches A eventos Y estas salidas Concluían generalmente En la casa de Coraza Que es la casa de Tire Donde finalmente Lo detuvieron Pero esto a los fines De establecer Los hechos Pero digo Acá no se configura Demasiado el delito No, bueno En esta parte En esta parte no En esta parte Porque cuando cumple 18 años Sí, está bien Pero si la relación Empezó cuando tenía 17 Totalmente Es un delito Igual De hecho el juez Lijo Dice más adelante En su resolución Que es esta que estamos leyendo Consideramos que con esos 17 años Y lo que Marcelo Coraza Le pedía A ese joven En esos videos Lo corrompió En su madurez sexual Lo corrompió En su correcto Desarrollo sexual O sea Hay un daño Irreparable Hay un daño irreparable Que lo comenta Él en su cámara Gessel Y las psicólogas De la cámara Gessel Se lo cuentan al juez Por eso es que también Lo procesan Y acá es la defensa De Coraza Le dicen ¿Usted le preguntó La edad A este chico? Sí Se la pregunté Porque era lógico Preguntarle Me dijo Quedate tranquilo Tranqui Soy mayor Al ver que jugaba En reserva Calzaba todo Jugar en reserva Puedes jugar Uno de 15 Que lo subieron a reserva O uno de 40 Que lo bajaron a reserva El hecho de que juega en reserva No son las inferiores La reserva Está bien Pero 14 años ¿No te das cuenta La diferencia entre 14 años Y 17 18 Por eso Vos podés decir Que a los 17 años Una persona puede parecer De 18 Hasta los 16 Pero de 14 Que parezca de 18 En el fondo En el fondo Lo que late para mí En Coraza Como en tantas otras Experiencias parecidas Es la certeza interior De que tiene derecho A establecer Una relación sexoafectiva Con una persona De esa edad 會 Y En el fondo En el fondo Acabella De 14 ¿Op więc dried